1, 2, ahora sí. Maranata, ¿cómo se encuentran en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Vamos por mitad de semana, de la primera semana, y ya hay personas que, por lo menos muchos, así que al final esperemos que todos lo puedan decir juntos a la misma vez, amén. Amazing Facts presenta, descubriendo el apocalipsis, tu vida nunca será igual, cuando dicen amén. Les recuerdo, como ya mencionó el pastor y su esposa, arriba, me recuerdo, mañana vamos a entregar el primer DVD, ¿verdad? El DVD del conflicto cósmico a nuestros invitados, así que por favor, vengan mañana para que vengan a estudiar este sabroso tema que vamos a tener con ustedes, y luego el último día, que es el 18, si no me equivoco, es nuestra última presentación, entonces tendremos el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica también, amén. También tienen su escuela, la escuela bíblica, ¿cuánto están completando los estudios de la escuela bíblica? ¿Verdad? Son buenos, sabrosos, mucha información excelente. Si usted llegó hoy por primera vez, y usted desea los estudios anteriores, simplemente pase por la mesa de registración y con mucho gusto se lo damos. Si usted se perdió algún tema y regresó, cuando regrese, pide el estudio ahí, y con mucho gusto se lo damos, y usted siga haciendo el estudio, ¿verdad? Para que luego, cuando termine con la escuela bíblica, entonces le vamos a entregar el diploma, el certificado de graduación de la escuela bíblica de Amazing Facts. Mañana, ¿estamos aquí a qué hora? A las 7 y 30. ¿Cuál es el tema mañana? El funeral más deseado y el libro de la vida, ¿verdad? El tema no tiene sentido. ¿A quién le gustan los funerales? Pues mañana yo voy a venir vestido como si yo fuera para un funeral. Si usted quiere acompañarme, por favor, hágalo, y va a ver a qué yo me estoy refiriendo mañana. Y mañana vamos a estudiar también el asunto del libro de la vida, porque si no tienes tu libro escrito, tu nombre escrito en el libro de la vida, dice la Biblia que vas a adorar a la bestia. Así que es muy importante este tema mañana, un tema fascinante, un tema increíble. Luego, el viernes, tenemos el tema La llave maestra del apocalipsis. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a estudiar una profecía increíble, una de mis profecías favoritas, y es la profecía fundamental para entender todo lo relacionado al apocalipsis en cuanto a la bestia, Babilonia, la anticristo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. El viernes vamos a tocar esa profecía para que usted se goce y se saboree cuán increíble es la palabra de Dios si usted aún no ha experimentado eso. ¿Cuántos dicen amén? Para que nuestra fe crezca más aún en las profecías. Luego, el sábado, ¿a qué hora estamos aquí? A las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 11 de la mañana, lo que se le llama Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 1. Claro, estamos desde más temprano a las 9.45, pero el tema de la campaña del seminario va a ser a las 11, Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 1. Si hay una parte 1 es porque existe una parte ¿qué? Una parte 2, ¿qué va a ser a qué hora? A las 5, ¿verdad? Del sábado son dos temas, el sábado a las 5, acuérdese bien, este sábado no es a las 7 y 30, este sábado es a las 5 y el tema es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 2. Tan increíble, tan controversial y tan profundo y sabroso es este tema que yo necesito dos presentaciones para desglosarlo, ¿verdad? Así que por favor vengan el sábado a las 5 de la tarde, luego regresamos ¿qué día? El lunes, ¿por qué el lunes? Porque el domingo es el día libre, ¿amén? Así que el domingo es el día libre para que ustedes, aquellos que han estado aquí fielmente, para que vengan, para que saquen a su esposo, a su esposo a pasear, para que leen una cenita, algo bonito, ¿verdad? Un día libre le vamos a dar, en este seminario va a ser el corte a mitad para regresar el lunes, entonces, con Apocalipsis revela ¿qué? La imagen de la bestia, ¿verdad? Primero tenemos que saber quién es la bestia para luego encontrar cuál es la imagen de la bestia, porque la profecía dice que el que adora la imagen de la bestia, cuando la imagen de la bestia se levante, también recibirá la ira de Dios. Así que muy importante, y el tema de esta noche es, Apocalipsis revela la verdadera adoración. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor, si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias nuevamente por cuán increíble y cuán maravilloso eres con nosotros, que no merecemos lo que recibimos, y esa es tu gracia, tu misericordia que son infinitos para aquellos que te aman y te honran. Padre, en esta noche hemos venido aquí, a este santo lugar, un gran privilegio, un gran honor, poder hacerlo, para estudiar un tema muy importante, muy mal comprendido, muy controversial, pero también muy bíblico. Y te damos gracias porque tu Biblia es clara, y en esta noche tú vas a sacarnos de duda en cuanto a la temática que vamos a tocar. Te pedimos que tu santo espíritu nos ayude, Padre, para que no solamente podamos comprender y entender tu palabra, sino que podamos vivir de acuerdo a ella. Gracias por escucharnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Encontramos el mensaje final que Dios le da a la tierra antes de acabar con ella. El mensaje final que Dios, la última advertencia, la última amonestación de Dios, que Él da antes de derramar las siete plagas postreras sobre este mundo, antes de acabar con el pecado, Dios envía su mensaje final. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a comenzar en el versículo 6. ¿Están ahí? Dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes? A los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio eterno que estamos estudiando aquí será predicado a todos los moradores de la tierra. No importa el dialecto, no importa el lugar en que se encuentre. Cada ser humano, antes de que venga el final, antes de que cierre la misericordia de Dios, van a escuchar este evangelio eterno. Y le hago una pregunta, ¿en dónde encontramos el evangelio eterno o el plan de salvación? ¿En dónde lo encontramos? En el santuario. Amén. Se es llevado a cabo en el santuario por medio de la intercesión y la obra de quién? De Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Él es el cordero, Él es el sacerdote, Él es el juez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el santuario encontramos, y yo les comenté ayer que el plan de salvación tiene tres dimensiones, ¿verdad? Igual que el santuario está dividido en tres partes. La primera parte del plan de salvación es el perdón de los pecados. Nadie dice amén por eso. Increíble. Aquello que nos separó de Dios es el primer problema que resuelve Dios aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios por eso. Voy a repetirlo nuevamente, a ver si usted se entusiasma con eso. La primera dimensión del plan de salvación es el perdón de los pecados. Gloria a Dios. La segunda dimensión del Evangelio Eterno no es solamente que Dios te perdona de tus pecados, sino que Dios también te limpia o purifica de tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Somos esclavos, nacemos como esclavos del pecado y Dios nos liberta de esa esclavitud. Primero nos perdona y luego nos liberta, nos limpia del pecado. Y la tercera y última dimensión del plan de salvación es la erradicación o eliminación del pecado y la maldad de este mundo y universo para siempre. Gloria a Dios. Amén. Cada dimensión, cada etapa llevada a cabo por medio de la obra y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sigue diciendo el versículo 7, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que, ¿qué? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese primer ángel, familia, si se acuerdan, es un llamado de Dios en el tiempo del fin a restaurar estos cuatro principios divinos. ¿Por qué Dios se está llamando a restaurar estos cuatro principios divinos entre medio de sus hijos? Porque estos cuatro principios han sido, ¿qué? Puestos a un lado o olvidados. Entonces, Dios, antes de concluir, Dios levanta nuevamente todos los principios al igual que fueron levantados con Cristo en la iglesia primitiva. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero sucede un problema. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A la vez que este evangelio eterno está siendo predicado al mundo entero, a la vez Babilonia está embriagando al mundo con su vino. ¿Por qué? Porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere escuchar la restauración de esos cuatro principios. Babilonia quiere andar y dar su propio vino al mundo y por esa razón Babilonia va a caer. ¿Y qué le va a suceder a los que están dentro de Babilonia? Versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno, ¿qué? ¿Cuál fue la palabra que cambiamos ayer? El sinónimo espiritual para la adoración es ¿cuál? La obediencia. Exactamente. ¿Usted quiere adorar a Dios? Obedécele. Esa es la única adoración. ¿Verdad? La palabra adoración no significa brincar y saltar. La palabra adoración en griego es proscuneo. Significa poner sus rodillas y su frente en el piso en señal de total humillación a Dios. Esa es la verdadera adoración. Amén. Humillarse ante el Señor pero a la vez que usted adora al Señor y obedece al Señor usted también puede escoger adorar o obedecer a quién. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él o ella también beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Familia, la ira de Dios va a caer sobre esta tierra sin filtro y sin misericordia por medio de las siete plagas postreras. Vamos a tener un tema en cuanto a las siete plagas postreras y yo les menciono a ustedes que las siete plagas postreras vamos a ver que van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. Terrible. Versículo 11 Y el humo de su tormenta sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos ¿quiénes son? Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y ¿qué más guardan? La fe de Jesús. ¿Cómo usted puede garantizar que usted no va a adorar a la bestia? Que no va a adorar a la imagen de la bestia? Que no va a recibir la marca de la bestia es porque tienes que tener la fe de Jesús y tienes que guardar los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene esos dos principios usted no va a terminar adorando a la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el último llamado familia el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con ella la última amonestación. Así que gloria a Dios y regresemos porque hoy vamos a tocar el tercer principio del llamado del primer ángel. Diciendo a gran voz versículo 7 teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio llegará. Ha llegado la hora del juicio ¿verdad? Ayer estudiamos que el juicio ya comenzó por medio vimos en el santuario terrenal y el viejo pacto vimos el gran día de la expiación pero fuimos anoche y estudiamos el cumplimiento profético del día de expiación amén del gran día del juicio el gran día de la reconciliación y vimos que cuando comenzó ese gran día ese gran ese gran momento ¿en qué año? En el 1844 según las profecías que estudiamos fue que Jesucristo el verdadero sumo sacerdote entró dentro del verdadero santuario celestial por medio del nuevo pacto en el cielo ¿cuántos dicen amén? en ese santuario celestial pregunta ¿el juicio es para condenar? ¿el juicio es para condenar? no vimos anoche que el juicio es para qué el juicio es para vindicar amén Cristo quiere representar a todos Cristo quiere que todos se salven el problema es cuál el problema es que la gente no lo contrata como su abogado no lo busca él no solamente como su señor y salvador sino también como su abogado intercesor ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén por eso? el juicio es para vindicar el juicio es para entrar ¿y cuál es la evidencia o la prueba en ese juicio? ¿las qué? ¿las qué? las obras las obras son la evidencia ¿verdad? de que si usted verdaderamente si su profesión de fe va conforme o de acuerdo con sus obras entonces usted está en buen camino porque la evidencia de la fe la evidencia del perdón la evidencia de la salvación se ve por medio de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo cuando dicen amén pero si noten aquí dice aquí después de ese adorada aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas familia aquí están haciendo un llamado a adorar aquel que hizo o que creó el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas en otras palabras hay un llamado en el tiempo final a adorar a Dios como el creador hay un llamado a adorar a Dios como el que hizo y creó todas las cosas si hay un llamado en el tiempo del fin adorar a Dios como el creador del cielo la tierra y el mar significa que en el tiempo del fin que va a pasar que es que la gente se ha olvidado de adorar a Dios como el creador y Dios está llamando en el tiempo del fin a restaurar esa adoración ¿están conmigo? ¿sí o no? ¿cuántos dicen amén? ahora ¿será que a Dios se le ha dado la adoración y la gloria por ser el creador en el pasado que usted cree? ¿sí o no? vamos a dejar que la Biblia nos diga Hechos 4.24 y ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay ¿cuántos dicen amén? pregunten la iglesia primitiva ¿se adoraba a Dios como el creador? claro que sí Apocalipsis 4.11 Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder ¿por qué? porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas entonces en otra manera en el tiempo del fin hay un llamado a restaurar la adoración que le merece Dios por ser el que? por ser nuestro creador ¿están conmigo? por eso dice Apocalipsis 14.7 adorar aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas pero tenemos un problema porque cuando dice adorar a Dios entonces ¿a dónde tenemos que ir? para saber porque el contexto no nos explica cómo adorar a Dios como el creador el contexto no nos dice le hago una pregunta ¿a dónde entonces tenemos que ir? la referencia ¿a dónde nos lleva para comprender esto? ¿a dónde tenemos que ir? a Génesis ¿no fue donde Dios hizo todo? vayan conmigo a Génesis entonces ahí el contexto nos lleva automáticamente a Génesis porque nos dice que adoremos a Dios ¿cómo lo hacemos? solamente podemos ir al comienzo ¿están conmigo? Génesis capítulo 1 versículo 1 Génesis 1 1 el capítulo y el versículo quizás más fácil para encontrar en la Biblia ¿amén? dice ahí en el principio creo ¿quién? Dios los cielos y la tierra ¿verdad? la Biblia habla con la idea central ¿verdad? con la introducción en Headline es Dios creó todo ¿están conmigo? así empieza la Biblia no está preguntando su opinión no está queriendo saber si usted lo entiende ahí te lo está diciendo de antemano el primer versículo de la Biblia es que Dios es el creador y esa oración es la base fundamental para entender todo lo relacionado entre Dios y nosotros ¿están conmigo? todo relacionado Dios es el creador y nosotros somos la creación ahora le voy a hacer una pregunta cuando dice que Dios creó todo ¿de quién está hablando? ¿de Dios Padre? ¿Dios Hijo? ¿o Dios Espíritu Santo? ahí la palabra cuando dice Dios es la palabra hebrea Elohim y es un nombre plural ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿están conmigo? porque algunos dicen el Padre otros dicen el Hijo otros dicen el Espíritu Santo otros dicen dos de los tres ¿verdad? cuando usted piense en Dios piense en una familia divina ¿amén? la deidad la unidad divina la familia divina del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿están conmigo? ahora se lo voy a poner de esta manera los tres están involucrados en la creación pero hay a uno de ellos que se le da específicamente el reconocimiento de eso ¿si o no? miren lo que dice Juan 1 1, 2, 10 y 14 en el principio ¿era quién? y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o sea que el verbo que hizo todas las cosas en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? le hago una pregunta según Juan capítulo 1 ¿quién es el que creó todas las cosas? Cristo claro antes de su encarnación ¿verdad? no confundamos las cosas antes de convertirse antes de de desvertirse de su divinidad y cubrirse de humanidad Cristo entonces entonces fue el que creó todas así que la gente a veces dice es muy interesante le voy a poner de esta manera cuando piensa en la creación y quiere pensar en la deidad piensa en el Padre el Hijo el Espíritu Santo de esta manera el Padre es el arquitecto el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo ¿amén? una manera más práctica para verlo el Padre es el arquitecto el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo mira Primera de Colosenses 1.15.16 hablando de Cristo porque por Él Cristo fueron creadas ¿cuántas? todas las cosas las que hay en el cielo las que hay en la tierra visibles e invisibles todo fue creado por Él y para Él ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? ahora cuando empezamos a hablar de la creación vemos el relato de la creación en Génesis bien interesante y comienza con el primer día el primer día fue bueno el segundo día fue tercer día de la creación fue cuarto día bueno quinto día bueno sexto día no el sexto día no fue bueno el sexto día fue bueno en gran manera vayan conmigo a Génesis capítulo 1 versículo 31 en el sexto día cambia un poco el vocabulario porque dice en Génesis capítulo 1 versículo 31 que en el sexto día ¿están ahí? dice vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana ¿qué cosa? el sexto día dice el próximo versículo capítulo 2 1 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos aquí dice claramente que en el sexto día fue acabado todo porque todo era que bueno en gran manera pero miren el versículo 2 del capítulo 2 y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo no sé si ustedes se han dado de cuenta pero ahí hay una aparente contradicción porque ahí dice que en el sexto día todo fue hecho en gran manera y el próximo versículo dice que todo ahí fue acabado los cielos y la tierra luego el próximo versículo 2 dice que en el séptimo día fueron acabados los cielos y de la tierra ahora acuérdese lo que habíamos estudiado la Biblia no se contradice ¿verdad? hay aparentes contradicciones y el problema no es la Biblia el problema es nuestra interpretación a lo que dice la Biblia la pregunta es como nosotros vamos a saber qué es lo que exactamente lo que está pasando aquí y la única manera de comprender y entender para ver qué es lo que pasa que dice que en el sexto día terminó pero luego dice que en el séptimo día terminó es que tenemos que ver la creación por medio de los ojos de un pintor ¿verdad? de un artista ¿cuántos aquí pintan? ¿hay todavía gente que pinta? que bueno todavía quedan dos o tres personas ¿verdad? que pintan gloria a Dios por eso la mejor manera de entender lo que está pasando en este relato de la creación es verlo a través de un pintor ¿verdad? así que vamos a tratar de ponernos los ojos el entrenamiento de un pintor ¿qué es lo primero que necesita una persona a partir de las brochas y la pintura? ¿qué necesita? un lienzo muy bien un lienzo así que Génesis capítulo 1 nos enseña que la tierra estaba vacía y desadornada ¿verdad? desolada la tierra estaba no tenía nada ¿verdad? estaba desadornada así que la tierra es un gran ¿qué? un gran lienzo ¿verdad? entonces Cristo viene ese primer día y dice tengo deseos de crear un mundo nuevo tengo deseos de crear nuevamente ¿y qué es lo que hace el primer día? ¿qué aparece el primer día? ¿la qué? muy bien y ¡puf! aparece la luz y Cristo viene acuérdense estamos mirándolo desde un pintor entonces el lienzo empieza a pintar la luz ¿verdad? una cosa linda y dice ¡qué lindo! y se fue regresa el segundo día y dice hoy tengo deseos de seguir pintando esta creación ¿y qué hace el segundo día familia? ¿qué hace Cristo el segundo día? porque dice que Él es el creador ¿amén? ¿qué hace el segundo día? muy bien expande ¿verdad? la piscina la tierra era como una piscina gigante estaba cubierta de agua expande y divide el agua sobre la tierra hacia horizontalmente ¿verdad? perdón verticalmente y ahí entonces ¿qué abre? abre un espacio ¿de qué? una atmósfera una atmósfera ¿para qué necesita ¿para qué necesita la tierra una atmósfera? para que se pueda respirar ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios y Cristo dice me quedó bueno y se fue regresa el tercer día y vea ahora sí tengo más deseos de seguir creando ¿y qué hace el tercer día? ¿ahora qué hace? separa las aguas de la tierra ahora de manera horizontal separa las aguas ¿y qué sucede? ¿sale a qué? ¿qué sale a flote? la tierra seca ¿verdad? montañas valles ¿verdad? colinas ¿salen qué? ¡ah! ¿están conmigo sí o no? el segundo día todavía no había creado eso se para entonces salen las vallas las montañas lo estoy probando porque me he dado cuenta que la gente como que sus siete días de la creación como que se le ha olvidado ¿verdad? ¿por qué será? muy bien salen la tierra seca sale todo este asunto bueno en gran manera ¿cuánto dice Gamén? ¿fue bueno en gran manera? no los engañé dice que me quedó bueno ¿están conmigo? y se fue regresa el tercer día ¿y qué hace el tercer día? ¡ah! ¿verdad? me lo estoy poniendo a prueba muy bien entonces ¿qué hace? el cuarto día ya después ¿qué hace el tercer día? las flores las plantas ¿qué está haciendo Cristo? ¿qué está haciendo? adornando la tierra ¿sí o no? porque estaba desadornada ¿sí o no? entonces empieza a hacer ¿qué? adornarla ¿verdad? empieza a hacer frutas y vegetales lindos y preciosos ¿cuántos dicen amén por eso? empieza a adornar la tierra y dice me quedó bueno y se fue luego regresa el cuarto día ¿qué hace el cuarto día? ¿la qué? el sol la luna y las estrellas ¿verdad? pa, pa, pa empieza a pintar y adornar y dice me quedó bueno se fue y regresa el quinto día ¿y qué hace el quinto día? ¿los animales de dónde? del mar ¿y del? y del cielo estaba empezando a adornar la tierra ¿sí o no? wow y dice me quedó bueno y se fue y regresa el sexto día ¿y qué hace el sexto día? primero hace ¿qué? los animales terrestres ¿verdad? el león el hipopótamo la jirafa pero luego hace algo más en ese día ¿qué hace en el sexto día? al hombre ¿amén? la culminación la coronación de la creación fue Adán y Eva ¿con qué propósito fue que Dios creó todo? ¿para quiénes? para Adán y Eva ¿están conmigo? adornó todo preparó todo para recibir la vida humana ¿están conmigo? ese fue el propósito que creó la tierra y todo lo que en ellas hay y también en ese día no solamente creó Adán y Eva sino también hizo el primer matrimonio ¿amén? casó Adán y Eva ahora dice ahí que el sexto día todo fue que bueno en gran manera ¿sí o no? le hago una pregunta le hago una pregunta ahí estamos todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir ¿estaba o no sobre la tierra? sí ¿verdad que sí? todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir fue creado o sea ese cuadro ese panorama se terminó en el sexto día no había que añadirle nada porque ya todo lo que necesitaba el cuadro todo lo que necesitaba Adán y Eva ya estaba en ese cuadro pero falta una cosa falta una cosa por eso dice que todo fue bueno en gran manera en ese cuadro falta una cosa ¿qué es lo que falta? los que pintan saben que es lo que le falta al cuadro la firma ¿por qué? porque la firma ¿qué es lo que hace? identifica quién fue el que hizo el cuadro cuando usted mire este cuadro este cuadro que hemos utilizado aquí usted ve a Adán y Eva ¿verdad? todo muy bonito y usted dice wow qué cuadro más bonito ¿quién fue el que pintó? ¿quién es el que creó este cuadro? usted va aquí y usted encuentra una firma que es de un señor que se llama Lost Justinian esa firma identifica quién fue el que hizo el cuadro cuando vamos a la creación familia cuando vamos al comienzo de todo vemos que Dios hizo seis días todo estaba pintado todo estaba hecho no había que añadirle más nada pero faltaba una cosa ¿qué faltaba en el cuadro de la creación? la firma ¿y qué hace Dios para poner su firma o su sello sobre la creación de seis días que Él hizo? Él creó ¿qué? un día más ¿amén? creó el séptimo día ¿como qué? el séptimo día es la firma o sello que identifica yo soy el creador este séptimo día yo lo creé con un propósito nada más ¿para qué? para celebrar y reconocer que yo fui el Dios que creé los otros seis días de la creación ¿están conmigo sí o no? ¿cuántos dicen amén? ahora quizás usted dice eso suena muy bonito pero yo no sé de dónde usted se está sacando eso pues perfecto porque acuérdese lo que le dije aquí no importa lo que yo creo ¿amén? aquí no importa lo que nadie cree aquí le importa lo que dice Dios en su palabra ¿será que puedo confirmar esto que estoy diciendo? vaya conmigo a Éxodos capítulo 20 vaya conmigo a Éxodos capítulo 20 en Éxodos capítulo 20 tenemos algo muy interesante Éxodos capítulo 20 pues será que podemos confirmar esto que el séptimo día de la creación fue el día que Dios creó como su sello sobre la creación para identificarlo y reconocerlo a él como el creador de los cielos la tierra el mar y la fuente de las aguas de Autonomio capítulo 20 versículo 8 ¿cuántos están ahí? dice ahí Éxodo es para ver si están pendientes hoy estoy un poco enfermo como que estoy un poco descuadrado para eso es bueno para que ustedes estén ¿verdad? Éxodo capítulo 20 versículo 8 dice ahí acuérdate para el cuarto mandamiento comienza con qué palabra si Dios dice acuérdate es porque ya Dios lo había ya lo había dicho así que acuérdate cuándo fue que Dios había dicho sigamos leyendo acuérdate del qué del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta entienda bien aquí dice que el séptimo día es reposo para quién a quién le pertenece el séptimo día a Dios ¿están conmigo? no hagas en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas paremos ahí Dios dice en su cuarto mandamiento acuérdate de mi día santo de mi día de reposo para santificarlo la palabra santificar significa para apartar separar ¿verdad? seis días hay creados pero Dios creó un séptimo día y él dice como vimos en Génesis dice que en ese día Dios lo santificó en otras palabras Dios lo hizo ¿para qué? para un uso especial apartado que los otros seis días ¿están conmigo? santo es es diferente de los otros días y por eso dice en este día usted no hace lo que hacen los demás seis días de la semana ahora la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Dios nos pide que santifiquemos que apartemos ese séptimo día en diferencia de los otros seis días de la semana? el versículo 11 lo dice ¿por qué qué? porque en seis días hizo el Señor ¿qué cosa? los cielos la tierra el mar y todas las cosas que en ellas hay y reposó en el séptimo día por tanto Señor bendijo el día de reposo ¿y lo qué? leo una pregunta ese versículo 11 ¿de dónde está citado? ¿de dónde viene esa cita? de Génesis capítulo 2 es una cita directa diciéndonos ¿por qué Dios nos pide que guardemos su día de reposo? ¿por qué dice? porque en ese día es para acordarse de que yo soy el creador de los primeros seis días y de todo lo que hay sobre la tierra ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén por eso? gloria a Dios ahora le hago una pregunta ¿se cansó Cristo cuando creó? sea la luz sea el firmamento ¿ni yo me canso? entonces la pregunta es ¿por qué hizo un día de reposo si no se cansó? ¿será que cuando hizo el hipopótamo después de hacerlo necesito descansar porque ese hipopótamo me sacó el jugo ¿eso fue lo que pasó? no no tiene ningún sentido ¿verdad que no? ¿por qué entonces creó Cristo un séptimo día de descanso? miren lo que dice la Biblia Marcos 2 27 y 28 también les dijo el día de reposo se hizo ¿para quién? para el judío ¡oh! para el hombre la palabra hombre que aparece ahí es la palabra griega antropos que donde sale la palabra seres humanos humanidad o antropología ¿verdad? así que el séptimo día fe creado dice Cristo ¿para quién? para la humanidad para todos los seres humanos ¿están conmigo? Adán y Eva ¿eran judíos? no los judíos no aparecen hasta el final de Génesis entonces Cristo claramente dice que este día de reposo se hizo para el hombre para el ser humano y no el hombre para el día de reposo por tanto el hijo del hombre señor aún ¿de qué? del día de reposo ¿están conmigo? así que Cristo claramente dice espérate espérate el sábado es una bendición para el hombre ¿amén? es una bendición para el ser humano porque es el día en que se van a acordar y celebrar de que yo soy el creador de los cielos y de la tierra ¿cuántos dicen amén? pero no pierdan de punto de vista esta última oración el hijo del hombre señor aún del día de reposo ¿qué es lo que está diciendo Cristo ahí? bueno él está hablando a los judíos y cuando él le dice el hijo del hombre que está hablando del mismo es señor dueño ¿de qué? del día de reposo lo que él está diciéndole a los judíos es que yo fui el que creé los seis días y el séptimo día yo soy el creador eso es lo que él está diciendo amén y por eso lo querían apedrear porque él se ponía en el lugar de quién porque él era Dios ¿cuántos dicen amén? ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el día de reposo? porque algunos creen que el día de reposo es viernes otros creen que es sábado otros creen que es domingo otros creen que es lunes y hay personas que creen que no hay ningún día santo ¿verdad? ningún día de reposo de descanso le hago una pregunta cuando bueno no es la pregunta pero cuando yo entro al cristianismo yo empiezo a mirar que algunos dicen viernes otros dicen sábado otros dicen domingo otros dicen miércoles otros dicen que no hay ningún bueno yo sé que no todo el mundo puede estar correcto ¿verdad? así que yo sé que la única fuente de toda la verdad es cuál es la palabra de Dios así que yo me pregunto ¿qué es lo que dice la Biblia de cuál es el día de reposo? ¿amén? ahora usted puede mirar cualquier calendario decente y todo calendario comienza con ¿qué día de la semana? con domingo y termina con sábado así que según los calendarios terrenales que tenemos el séptimo día de la semana es sábado pero nuevamente mi fuente primordial y mi autoridad sobre todas las cosas es la palabra de Dios ¿amén? ¿será que la Biblia aclara cuál es el día de reposo el séptimo día de la semana? ¿será que aparece aquí la evidencia histórica bíblica del día de reposo? claro que sí vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 ¿cuántos dicen amén? aquí no tenemos que tener miedo de poner a la palabra de Dios a prueba Dios dice que pruébame en esto ¿amén? vayan a la Biblia y pruébenme a ver pónganme a prueba ahí vean si yo no soy Dios y si yo no les he dicho las cosas que pasaron antes de pasar y que pasarán Lucas capítulo 23 ¿cuántos están ahí? dice ahí en Lucas 23 versículo 50 había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón bueno y justo este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a Pilato y pidió que cosa el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña el cual aún no se había puesto a nadie entonces aquí claramente dice que José de Arimatea fue y quitó el cuerpo de Jesús ¿de dónde? de la cruz porque ¿qué día murió Cristo? ¿qué día se celebra? ¿qué día se reconoce la muerte de Jesucristo? el viernes ¿verdad que sí? el viernes así que claramente aquí nos enseña que Pilato fue y pidó y quitó el cuerpo le dio permiso para quitar el cuerpo miren lo que dice el versículo 54 era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo usted le pregunta a cualquier judío ¿cuál es el día de preparación? y ellos le van a decir ¿qué es qué? el día antes del día de reposo que en este contexto ¿cuál es? sábado ¿verdad? porque viernes muere Jesús así que parece indicar que el próximo día después es sábado pero vamos a seguir con el reencuentro bíblico dice las mujeres perdón era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo y usted dirá ¿cómo que para comenzar el día de reposo? porque la profecía enseña y la historia enseña que Jesucristo murió a las 3 de la tarde el sacrificio de la tarde ¿verdad? entonces si a las 3 de la tarde muere ¿cómo es posible que estaba para comenzar el próximo día? es bien sencillo es porque históricamente y bíblicamente los días de la semana no comienzan a la medianoche eso es un invento del imperio romano ¿verdad? el día comienza históricamente y bíblicamente cuando cae el sol ¿están conmigo? así que les voy a dar una demostración a nuestra mente occidental ahora mismo ¿qué día es? es la mente occidental nuestra todavía es miércoles ¿verdad? es miércoles hasta que cae la medianoche y entonces es el jueves pero bíblicamente históricamente ¿qué día es ya? jueves porque ya cayó él entonces por eso cuando baja la creación en Génesis dice fue la tarde y la mañana el primer día la tarde y la mañana el segundo día la parte oscura es la primera parte del día y luego la parte clara es la segunda parte del día ¿están conmigo? ¿sí o no? por eso dice que a las 3 de la tarde estaba para comenzar el día de reposo porque ya en unas horas iba ¿qué? iba a caer el sol ¿y qué día iba a venir? el día de reposo ¿están conmigo? sigamos leyendo y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo las mujeres son hay como 15 Marías ahí ¿verdad? María Magdalena María la mamá de Jesús todas las Marías que existen ahí así que cuando usted está alrededor de María dale gloria a Dios y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo así que estas Marías que conocen y entendían que Jesús era el Mesías ellas fueron vamos a suponer que fuera ahí el sepulcro y ellos miraron mira ahí fue que pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba de José y dice y vueltas prepararon especies aromáticas y entonces o sea iban a qué iban a preparar el cuerpo ¿verdad? para el entierro así que estas mujeres vieron donde enterraron a Jesús donde fue que pusieron el cuerpo de Jesús y se regresaron para preparar las especies y todo lo que necesitaban pero noten lo que dice aquí descansaron el día de reposo conforme a qué así que esas mujeres fueron a preparar lo que necesitaban para preparar el cuerpo de Jesús pero no regresaron a hacer el trabajo porque ¿qué cayó? el día de reposo cayó ¿están conmigo? así que era muy importante esto y ese era el cuerpo del Mesías pero estas mujeres aún el cuerpo del Mesías guardaron el mandamiento capítulo 24 versículo 1 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas ¿qué día de la semana regresaron? el primer día de la semana regresaron ¿con qué? con lo que habían preparado para darle sepulcro al cuerpo de Jesús ¿sí o no? ¿cuál es el primer día de la semana familia? sigue diciendo aquí y hallaron removida la piedra versículo 2 y entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha le hago una pregunta ¿en qué día se celebra o se reconoce la resurrección de Jesucristo? primer día de la entonces le hago una pregunta si murió viernes y quitaron su cuerpo de la cruz prepararon las especies descansaron el día de reposo y luego regresaron al primer día de la semana y cuando llegaron al primer día de la semana el cuerpo de Cristo no estaba porque había resucitado y si entonces le hago una pregunta bíblicamente hablando ¿cuál es el día de reposo? el día después de la muerte de Cristo y el día antes de él resucitar en otras palabras ¿qué día es? sábado ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? así que cuando yo encuentro esto se me quito un peso porque ya encontré el día de reposo ahí está claramente identificado el día después de la muerte de Cristo y el día antes de su resurrección que se conoce entre nuestro idioma como el día el sábado o el Shabbat ¿verdad? de hecho el único día de la semana bíblicamente que tiene nombre el Shabbat que se le conoce como ¿qué? el día de descanso si usted tiene alguna duda pregúntenle a un judío porque los judíos siguen guardando por miles de años el mismo mandamiento ¿están conmigo? miren lo que dice aquí Mateo 28.1 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver qué cosa el sepulcro ¿cuál es pasado el día de reposo? el Shabbat o el sábado y el primer día de la semana el domingo así que claramente tenemos evidencia contundente bíblica de cuál es el día de reposo ¿cuántos dicen amén? ahora ¿qué fue lo que pasó en ese día? miren lo que dice Génesis 2.2 y 3 y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al séptimo día ¿y lo qué? eso entonces lo vimos citado en Óxodo 20.11 y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó ¿están conmigo? ahora ya nosotros sabemos lo que es bendecir Dios le puso su bendición santificar fue separar pero dice aquí reposó y la pregunta es ¿qué fue lo que ocurrió en ese día que se reposó? ¿cómo podemos entender el reposo de Dios? y para eso vamos a mirar el otro versículo Éxodo 31.17 señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo el Señor los cielos la tierra y en el séptimo día ¿qué hizo? cesó y reposó aquí la palabra nuevamente reposó Shabbat paró de crear pero aquí parece otra palabra que es la palabra cesó ¿qué significa eso? ¿verdad? ahí aparece la palabra beretnafash y yo no se lo puedo explicar sino yo sí se lo puedo demostrar lo que significa lo que hizo ahí esto es lo que significa paró hizo esto ¿cómo hizo? es una respiración profunda ahora ¿qué significa todo esto? miren que interesante familia después que Dios haber creado todo Cristo viene y crea todo luego crea Adán y Eva y luego los caza ¿verdad? y luego le dice a ellos dos ¿están contentos ustedes con lo que están viendo? Señor que grande eres gracias Señor me creaste a mí creaste esta preciosura de esposa que me diste creaste este esposo precioso también que me regalaste wow que Dios más grande que bueno eres Dios y Cristo le dice esperate un momento no se ha acabado la fiesta ahora les voy a enseñar algo ahora los agarra por la mano y le da un tour por todo el planeta tierra y los empieza a pasear y a llevar y le dicen wow y Adán y Eva que cosa linda Señor cuantas maravillas has creado que grande eres y Cristo le dice les gusta todo lo que están viendo es precioso Señor y Cristo le dice esto es un regalo para ustedes este es mi regalo de boda para ustedes dos la tierra es de ustedes ¿cómo usted cree que Adán y Eva reaccionaron cuando Dios le dijo que Él les regaló la tierra? wow de verdad todo esto es para nosotros wow y yo me imagino wow celebrando le hago una pregunta ¿quién se estaba gozando ese momento más? Adán y Eva o Cristo ¿por qué? porque Él estaba viendo el gozo y la alegría de sus hijos por eso dice cesó y reposó paró de crear y que hizo yo me acuerdo cuando yo me gradué de universidad ¿verdad? tanto en bachillerato y la maestría yo no quería ir a la celebración a la graduación a la ceremonia yo no quería yo me gradué yo no quiero saber más de la escuela ¿verdad? pero yo fui al desfile yo fui a la ceremonia ¿por qué? ¿por quién yo fui? por mi mamá y mi papá porque usted se imagina la sonrisa de ellos dos hay tanto trabajo que nos dio este muchacho y por fin gloria a Dios ¿verdad? se lo gozaron una sonrisa y no solamente ellos todos los padres y madres que estaban ahí se lo estaban gozando ¿amén? se lo estaban disfrutando usted sabe cuando usted le da un regalo a un nene chiquito ¿verdad? y cuando lo abre ¡wow! así era el gozo que sentía el Señor cuando le dio la cara de alegría a Adán y Eva el Señor se lo estaba gozando por eso dicen Isaías 65 18 y 19 más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado ¿amén? y dice Sofonías 3 17 el Señor tu Dios está en medio de ti se gozará sobre ti con con alegría te renovará con su amor y se regocijará sobre ti ¿con qué? con cánticos ¿amén? el Señor se regocija así como usted se goza sobre sus hijos y sus hijas cuando se casan cuando el Señor se estaba gozando de haberle visto la reacción a Adán y Eva ese día él se lo disfrutó ¿están conmigo? por eso el mandamiento comienza con la palabra acuérdate esa palabra en hebrea la palabra sadok significa sí acuérdate pero también tiene una connotación más profunda la palabra acuérdate significa conmemora o celebra o sea cuando él dice celebra regocijense conmemoren mi día santo porque en este día que celebramos que yo fui el creador de los cielos la tierra el mar y todas las cosas ¿amén? es un día de fiesta santo espiritual es una celebración que decimos que ay seis días tuve que trabajar hacer tareas limpiar todos los quehaceres cotidianos y diarios pero en este día pongo todo un lado y le dedico el día completo a darle gloria a Dios por ser mi creador gloria a Dios ¿están conmigo? nosotros no tomamos un día para celebrar boda ¿sí o no? tomamos un día para celebrar la independencia no tomamos un día para celebrar el cumpleaños entonces ¿por qué no tomar un día a la semana para dedicárselo al Señor si él mismo lo puso y lo escribió con su propio dedo diciendo conmemoren reconozcan a mí como su creador apartando todo y dedicándome a mí porque él está ahí él está en su día esperando por ti ¿están conmigo? él que nos dice únanse a mí gócense conmigo que yo quiero celebrar con ustedes que ustedes son mi creación y que yo soy su creador ¿cuántos dicen amén? ahora le pregunto ¿cuándo entró el pecado cambió el plan de Dios? de ninguna manera ¿el plan de Dios qué? ¿siguió igualito ¿sí o no? pregunta ¿cambió el matrimonio? no nadie diría que el matrimonio estaba invalidado ¿por qué? porque el pecado entró esas fueron las dos instituciones que estableció en la creación el matrimonio y el sábado ¿están conmigo? el plan de Dios nunca cambió ¿por qué lo sabemos? porque le escribió ¿sobre qué? sobre tablas de piedra y le dijo ¿qué? acuérdate porque ya el pueblo lo sabía desde un comienzo ¿cuántos dicen amén? ¿están conmigo sí o no? ahora ¿tuvo Cristo la intención de cambiar el día de reposo? ¿fue su intención cambiar el día de reposo? mira que interesante esta profecía Mateo capítulo 24 versículo 19 al 20 pero hay de los que estén encinta y de los que estén criando en aquellos días orad para que vuestra huida no suceda ¿cuándo? en invierno ni en sábado ahora esto es una profecía que el Dios sobre la destrucción del templo que ocurrió aproximadamente 40 años después ¿están conmigo? así que Cristo prohibiendo lo que iba a pasar 40 años después y no con los judíos sino con quién con la iglesia ¿verdad? con la iglesia cristiana él está diciendo ¿qué? que no huyan y saben que la historia enseña que cuando se destruyó el templo ni un solo cristiano murió en ese día ¿por qué? porque ya sabían la profecía ya sabían las señales y salieron de la ciudad pregunta si Cristo hubiera cambiado o fuera a cambiar la santidad del cuarto mandamiento de alguna manera ¿por qué les advierte diciéndole que no caiga en sábado? ¿están conmigo? no tenía ninguna intención ¿Cristo guardó el sábado? ¿sí o no? claro que sí pregunta a los apóstoles ¿guardaron el sábado? ¿sí o no? todos guardaron el sábado hay evidencia les voy a enviar mis notas que tiene toda la evidencia ahí de los versículos mira lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4 4, 9 al 10 porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día por tanto queda un reposo ¿para qué? para el pueblo de Dios Pablo haciendo una cita del mandamiento dice que queda un reposo ¿y cuál es ese reposo? porque el que ha entrado en su reposo ¿cuál es el reposo de Dios? el séptimo día sábado también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo ¿cuál? el séptimo día del Señor para que ninguno caiga en ese semejante ejemplo de qué desobediencia a qué a los mandamientos Pablo confirmó o no confirmó eso 1 Corintios 7, 19 Pablo dice la circuncisión y la circuncisión nada es sino que guardar qué cosa los mandamientos ¿cuánto dicen amén por eso? ahora la pregunta que nos hacemos es ¿qué fue lo que pasó con el sábado? ¿qué fue lo que pasó con el día santo del Señor? ¿y por qué la mayoría de los cristianos creen inocentemente ¿verdad? que el día de reposo del Señor es domingo eso es lo que la mayoría creen ¿verdad? la pregunta es ¿qué fue lo que pasó si bíblicamente en ninguna manera hay un cambio de la santidad del séptimo día al primer día ni a ningún otro día de la semana y está escrito en piedra con el dedo de Dios ¿cuándo fue? ¿cómo fue que entonces entró este cambio? y es bien sencillo familia Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón ¿quién es el dragón? China no el diablo ¿verdad? el diablo se fue a hacer guerra contra la mujer ¿qué representa la mujer? la iglesia o el pueblo de Dios el diablo le hace guerra al pueblo de Dios ¿por qué? porque guardan ¿qué cosa? los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo así que ya sabemos que el diablo desde el comienzo se reveló en contra de la ley de Dios ¿verdad? la ley que es el fundamento que estaba dentro del arca que representa el trono de Dios que es de donde Dios manda donde Dios gobierna el universo esa ley el diablo se reveló ¿y qué sucede con el diablo después? Daniel 7, 25 y la bestia hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo aflijará y pensará o en otras palabras tratará de cambiar ¿qué cosa? ya está profetizado en Daniel 7, 25 que la bestia que el dragón por medio de la bestia iba a tratar o pensará en cambiar ¿qué cosa? la ley y los noten que de los diez mandamientos solamente hay uno que es una cantidad de tiempo apartado ¿están conmigo? por eso dice pensará tratará ¿por qué qué? porque la ley de Dios no se puede cambiar es eterna escrito con el dedo de Dios sobre piedra ¿están conmigo? pensará y tratará y cuando familia comenzó ¿dónde encontramos la evidencia histórica de este cambio tan monumental a tratar de cambiar la ley de Dios? pues familia la historia nos enseña claramente que la bestia fue pero antes de la bestia levantarse en el tiempo del fin vamos a ver que hubo un comienzo primero la ley dominical de Constantino emitido el 7 de marzo del año 321 dice aquí dice Constantino que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen ¿qué día? el venerable día del qué del sol le pregunto ¿cuál es el día del sol? sun day por si usted no sabía los días de la semana no tienen nombre bíblicamente primer día segundo día tercer día el sexto día se le llama el día de preparación porque el día de preparación para el shabbat o el sábado ¿están conmigo? los días de la semana se adquirieron por medio mayormente del imperio romano ¿verdad? entonces lo que se adoraba en cada día era lo que se le daba prioridad en adoración en ese día por ejemplo domingo sun day ¿se adoraba qué? el sol lunes ¿qué se adoraba? la luna martes el planeta martes miércoles jueves júpiter viernes venus en inglés saturday saturno ¿están conmigo? entonces Constantino que era un adorador del sol era un pagano él tuvo una visión dice la historia que cuando él fue a invadir ¿verdad? quería convertirse en el emperador del imperio romano y dice la historia que él tuvo una visión y que vio la cruz y vio a Cristo y vio el sol y dijo oh entonces dice la historia que él entonces mandó a sus soldados a poner una cruz en su armamento y salió a batallar y conquistó a Roma y se convirtió en qué en el emperador entonces que él dice wow Cristo me dio la victoria y entonces la religión que era perseguida por el imperio romano de momento se convierte en la religión oficial del imperio romano y entonces ¿qué hace Constantino? pues dice ahora todo el mundo tiene que ser cristiano y qué es lo que pasa que tienes un montón de qué de gente pagana y qué hace Constantino pues ahora él tratando de cristianizar a todos los paganos terminó paganizando el cristianismo ¿por qué? porque se unió y le voy a dar un ejemplo perfecto y lo vamos a ver en unas presentaciones más adelante que lo que nosotros muchas veces creemos que son creencias o tradiciones cristianas verdaderamente vienen del paganismo y le doy un ejemplo bien práctico bien básico Cristo no nació el 25 de diciembre discúlpame si le dañé la Navidad Cristo no nació el 25 de diciembre el registro bíblico enseña que Cristo nació aproximadamente al final de septiembre principio de octubre durante la fiesta de los tabernáculos en el mes de Tishri y usted se pregunta ¿y por qué se celebra el 25 de diciembre el cumpleaños de Jesucristo? porque en el imperio romano que ese era el 25 de diciembre se celebraba el cumpleaños de Tamuz y de un montón de otros dioses paganos que casualidad y que dijeron bueno Tamuz quien es el hijo de Nimrod y Nimrod se cree Nimrod fue dice la Biblia enseña que es el primer hombre en que quiso ser adorado como un dios y la mitología babilónica dice que cuando Nimrod muere Nimrod se convirtió en el dios sol y luego dice que entonces cuando él se convirtió en el dios sol su esposa virgen llamada Ishatar que es de donde sale Easter sale un rayo de luz del dios sol y la alumbró y cayó embarazada y ella dio luz a quien? a Tamuz el hijo del dios sol y que sucedió? pues cuando quieren hacer la transición del paganismo al cristianismo dicen bueno nosotros ya no somos paganos ya no le vamos a celebrar el cumpleaños al hijo del dios sol sino que ahora se lo vamos a celebrar a quien? a Cristo el verdadero sol suena muy bonito? si suena muy bonito pero no es bíblico y así fue como estas y muchas otras tradiciones paganas entraron dentro del cristianismo están conmigo? cuando dice Gamén mira lo que dice aquí el diccionario enciclopédico hispanoamericano artículo el domingo dice el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigorosa observancia del domingo prohibiendo toda clase de negocios jurídicos ocupaciones y trabajos finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su vigor el domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico y donde en la Biblia dice que el sábado es de los judíos Cristo dijo que el sábado se hizo para los hombres amén para la raza humana para todo ser humano pero aquí la historia nos enseña que fue quien fue el que comenzó este cambio fue quien? Constantino entonces usted me pregunta Carlos porque la mayoría de los cristianos repito inocentemente verdad van a la iglesia pensando que el domingo es el día que Dios se paró para la adoración porque van a la iglesia el domingo por tradición eso es todo es una tradición que entró dentro de la iglesia y que y se ha seguido por años y nadie la ha cuestionado nadie ha dicho nada simplemente se sigue por ahí porque eso es lo que hicieron mis papás y mis abuelos y todo el mundo antes de mí dice aquí Mateo 15 6 habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra que tradición Cristo dice no pongan la tradición por encima de mis mandamientos ahora entienda bien no hay ningún problema con la tradición hay buenas tradiciones si o no si el problema es cuando la tradición conflige o contradice la palabra de Dios entonces yo como hijo de Dios yo pongo la palabra de Dios por encima de cualquier tradición terrenal familiar están conmigo cuando dicen amén cuando dicen gloria a Dios por esto a mí me encanta cuando yo descubro verdades que el Señor quiere revelarnos amén ahí estaba dentro el arca del pacto ahora para terminar usted quizás está sentado ahí tiene algunas objeciones de algunas cosas que yo he dicho ah Carlos yo tengo unos versículos para enseñarte verdad y esto no es nada nuevo porque esto es un tema candente rico y muy bíblico cuando dicen amén les repito yo no soy fiel a ningún ser humano yo le soy fiel a Dios primero por encima amén y cuando yo le soy fiel a Dios yo respeto y honro a los seres humanos también están conmigo pero mi obediencia va primero a Dios no lo que dice ningún ser humano cantos dicen amén por eso cuáles son algunas de estas objeciones vamos a compartirlas un momento ya hablamos del sábado cuando yo digo que yo guardo el sábado la gente me dice ay tú eres judío ya vimos que Adán y Eva no eran judíos el sábado los judíos no aparecen hasta el final de Génesis el sábado cuando fue que se creó en la semana de la creación desde el comienzo fue uno de los grandes regalos que Dios le dio a la humanidad amén cuando dicen amén inclusive dice aquí claramente en Isaías 56 6 al 7 dice y los hijos de los extranjeros quienes son esos los gentiles verdad los que no son hebreos dice aquí y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo ni abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración le hago una pregunta quien quiere ir al santo monte de Dios y recrearse en su casa de oración levante la mano pues gloria a Dios él está diciendo que a todos los que guarden el día de reposo era para los hebreos y también era para quienes para todos los gentiles que querían unirse y adorar al Dios de la creación cuando dice amén alguna gente me dicen ay Carlos todos los días son iguales verdad todos los días son iguales y es cierto todos los días cada siete todos los siete días tiene aproximadamente veinticuatro horas cierto si o no pero Dios no santificó los siete días Dios no dijo aparten aparten mi séptimo día apartenme otro de los seis días Dios dijo que este es mi santo día están conmigo este es mi día de descanso que yo los tengo para ustedes están conmigo cuantos dicen amén cierto pero Dios puso su bendición sobre ese día y pregunto quien es el ser humano para decir que ese día no es santo ya el día que Dios bendijo y santificó tenemos que tener mucho cuidado que no estemos jugando a Dios porque él lo dijo él están conmigo cuantos dicen amén ahora mucha gente me dice ay Carlos tú le pones tanta importancia a un mandamiento tanta importancia al cuarto mandamiento no familia no me malentienda por favor entienda bien el cuarto mandamiento del sábado no es más importante que los otros nueve mandamientos están conmigo el cuarto mandamiento no es más importante pero escuche bien los otros nueve mandamientos tampoco son más importante que el cuarto todos son igual de importante a los ojos de Dios el problema es que este cuarto específicamente Apocalipsis me dice recuérdate conmemora celebra ¿por qué? porque se le iba a olvidar a su pueblo ¿están conmigo? así que Dios está diciendo en el tiempo del fin que restauren y levanten nuevamente ¿por qué? porque mi pueblo se ha olvidado de mi séptimo día de reposo ¿cuántos dicen amén? Dios puso su bendición y le pregunto ¿usted y yo podemos quitarle la bendición a lo que Dios bendijo? dice claramente número 2320 el Dios bendijo y no podré ¿qué? no podré revocarlo ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? familia escuche bien Dios no dijo escoge el árbol que ustedes quieran ¿sí o no? Dios lo dijo ¿qué dijo Dios Adán y Eva? este árbol es mío todos los demás árboles son de ustedes este no me lo toquen ¿están conmigo? pregunta ¿fue Dios bien serio con el asunto del árbol? ¿sí o no? un simple árbol y mucha gente piensa no importa qué día o no hay día eso es lo que dices tú pero Dios en su palabra me dice el séptimo día es mi día santo guárdalo acuérdate y conmemora ¿están conmigo? tan importante escúcheme bien para que porque la gente piensa Dios no está enfocado en los detalles el árbol es un detalle bien importante porque tan y tan importante era el asunto de un simple árbol que Cristo tuvo que morir en la cruz del calvario por esa desobediencia así que no me vengan a argumentar a mí que Dios cuando dice una cosa no está hablando bien en serio cuando dice el árbol ese es el árbol y cuando dice el día ese es el día ¿están conmigo? no me malentiendan tampoco el asunto tampoco es un árbol y el asunto tampoco es un día el asunto es el Dios que dijo sobre el árbol y el Dios que santifica el día ¿están conmigo? es el Dios que declara que ese árbol y ese día son de él y le pertenecen a él ¿cuántos dicen amén por eso? algunos incluso me han dicho Jesucristo violó el sábado porque escuchen la implicación de eso si Jesucristo violó el sábado y el sábado es el cuarto mandamiento y la Biblia enseña que la transgresión de la ley es que es pecado y si quiere decir que si Cristo violó el sábado si no guardó el sábado de alguna manera lo profanó significa que Jesucristo es un que un pecador y si él hubiera sido un pecador entonces hubiera necesitado de un que de un salvador ¿Cristo violó el sábado? jamás dice que sin pecado ni mancha perfecto y si quiero que le acuerden y se acuerden de esto el asunto entre Jesucristo y los fariseos y de hecho los fariseos lo acusaron de borrachón de demonio y de cuantas otras acusaciones están conmigo así que no se deje llevar por las acusaciones el asunto entre Jesucristo y los fariseos nunca fue cuál es el día de reposo el asunto entre Jesucristo y los fariseos era cómo guardar el día de reposo porque los judíos le han puesto una carga encima al día del señor y Cristo vino a decirles que ustedes han tomado el día del señor el sábado y lo han hecho una carga no hay un disfrute y Cristo vino a romper el yugo ceremonial y tradicional que habían puesto sobre el sábado para que fuera un deleite un goce una celebración entre Dios y su pueblo ¿cuántos dicen amén? acuérdense de eso por favor el asunto entre Jesús y los fariseos nunca fue cuál es el día de reposo es cómo guardar el día de reposo ¿están conmigo? ¿sí o no? y alguna gente me dice Carlos yo adoro todos los días yo adoro todos los días pues gloria a Dios aquí hemos venido todos los días ¿sí o no? si la iglesia está abierta venimos todos los días yo leo la Biblia todos los días yo oro todos los días pero yo no puedo santificar todos los días porque la Biblia dice que ese día santo no se trabaja entonces usted tratando de hacerse el más santo en adorar todos los días lo que termina es de Aragán porque no puedes trabajar en ninguno de los días ¿están conmigo? Dios dijo este séptimo día es mi día y en este día no trabajan y hacen nada de lo que tienen que hacer cotidianamente porque este es mi día y yo quiero que lo pongan a un lado y me lo dediquen a mí y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso con su tiempo ¿sí o no? alguna gente me han dicho Carlos el sábado fue cambiado el calendario cambió ¿cuántos escucharon este argumento? muy interesante y de hecho yo me puse a estudiar y investigar y yo encontré la última vez que el calendario fue cambiado y esto fue en el año 582 en octubre lo que se conoce como el calendario gregoriano es el calendario que actualmente seguimos y si usted mira la última vez que se cambió el calendario usted va a notar algo muy interesante octubre 1 lunes octubre 2 martes octubre 3 miércoles octubre 4 jueves octubre 15 viernes pregunta ¿hubo un cambio en el calendario? sí claro que sí ¿cambiaron las qué? las fechas pregunta ¿el ciclo semanal cambió? de ninguna manera porque después de jueves vino viernes y después vino sábado lo que sí cambió fueron las fechas el ciclo semanal nunca cambió y de hecho hubo una persona que estaba haciendo una investigación y envidió a preguntar a la base naval de observatorio naval de los Estados Unidos si ellos tienen registro de algún cambio en la historia del ciclo de la semana y esta es la carta oficialmente que enviaron eso fue en el año 1932 y mira lo que contestó James Robertson que era el director del observatorio naval dice así hemos tenido la oportunidad de investigar los resultados del trabajo de especialistas en cronología y sin embargo nunca ¿cuándo? hemos encontrado uno de ellos que haya tenido la más mínima duda sobre la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de que le hago una pregunta ¿Cristo guardó el sábado? ¿guardó el mismo sábado que guardaron Adán y Eva en el comienzo? ¿estamos nosotros guardando el mismo sábado que guardó Cristo? claro que sí amén porque se sigue y ahí históricamente se puede seguir la trayectoria de la semana cuando dicen amén ahora la gente me dicen ay Carlos pero la mayoría de la gente va a la iglesia los domingos la mayoría la gran mayoría van a la iglesia los domingos y yo le hago una pregunta y busquen la Biblia donde la mayoría estaba con Dios nunca nunca siempre era un qué un remanente la mayoría nunca de hecho la mayoría fue la que mató a Cristo la mayoría de los guardadores del sábado fueron los que lo pusieron en la cruz del calvario ¿están conmigo? por eso es que si usted no tiene al Dios del sábado usted no tiene el sábado ¿están conmigo? ahí está Cristo no se deje llevar por la mayoría ¿por qué? porque Dios nunca ha tenido la mayoría de su lado por lo menos terrenalmente hablando ¿están conmigo? ay que si que si los eruditos tanta gente que tiene doctorado y estudiado y yo le digo ¿y? ¿quiénes son los doctorados y los maestros de la ley y los que fueron los que tienen los grandes títulos en los tiempos de Jesús los fariseos los saduceos y mira lo que hicieron ellos así que no se deje llevar por título y grandes cosas porque el comienzo el principio de la sabiduría es que el temor a Dios ¿amén? así que podrán tener conocimiento pero la sabiduría viene solamente de la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén por eso? hay gente que me dicen ay Carlos te agarré te agarré porque en Apocalipsis capítulo 1 10 dice que Juan recibió la visión en el día del Señor que Juan en Apocalipsis 1 recibió la visión del Apocalipsis en el día del Señor y yo digo ¿y? ahí solamente dice el día del Señor ahí no dice que el domingo es el día del Señor ni dentro del contexto alguno habla del domingo como el día del Señor pero ahora la Biblia nos dice cuál es el día del Señor ¿sí o no? claro que sí mira Isaías 58 13 y 14 sí condicional o incondicional condicional si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad ¿en qué? en mi día santo y al sábado llamares delicia santo glorioso del Señor y lo honrares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en el Señor ¿cuántos se quieren deleitar en el Señor? el Señor dice si tú quieres recibir ese deleite entonces quita el pie de mi sábado deja de pisotearlo y honrame como el creador de los cielos y de la tierra ¿cuántos dicen amén? otra gente me dice es que Cristo resucitó el domingo y eso lo hizo cuando Él resucitó es el nuevo día del Señor eso suena lindo pero ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿venen? porque si Dios va a cambiar sus mandamientos de alguna manera usted puede estar bien seguro que se iba a anunciar con todos los vientos y con todas las trompetas y toda la honra como hizo cuando Dios los mandamientos en Sinai ¿están conmigo? ¿cómo se celebra la resurrección de Jesucristo? ¡ah! mire que lindo Romanos 6 3 al 6 ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados con Él en la muerte ¿por el qué? Colosenses 2.12 habiendo sido sepultados con Él en el bautismo en el cual también somos ¿qué? ¿cómo se celebra la resurrección de Jesucristo? ¿por qué? por medio del bautismo el bautismo cuando salen de las aguas es una ¿qué? es la celebración de que como Cristo levantado de la muerte ¿cuántos dicen amén por eso? gloria a Dios algunos me dicen como hablamos ya yo soy cristiano del nuevo pacto yo soy cristiano del nuevo pacto y le hago la pregunta como hablamos los otros días ¿y qué es ser un cristiano del nuevo pacto? ¿qué significa que tú eres un cristiano del nuevo pacto? Pablo lo explica en los Hebreos 8.8 al 10 y aquí vienen días dice el Señor cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá sabemos que ya es espiritual ¿un qué? un nuevo pacto ¿y qué significa ser un cristiano del nuevo pacto? pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí ¿por qué? por pueblo Dios que dice a los que son de mi pueblo yo voy a escribir mis leyes sobre su mente y sobre su ¿por qué? sobre el corazón y la mente porque nuestra obediencia a Dios es por amor familia yo no guardo los mandamientos para ser salvo yo no vengo a la iglesia para ser salvo yo no oro para ser salvo yo no guardo el sábado para ser salvo yo hago todas esas cosas porque ya recibí el perdón y la salvación por medio de Cristo Jesús y es mi ofrenda mi entrega de obediencia a la palabra de Dios porque Él así lo estableció ¿cuántos dicen amén por eso? ahora usted se preguntará ¿y qué pasa con aquellas personas que no guardaron el sábado en el pasado? mi mamá mi papá mis familiares mi abuela era un pan de Dios ella nunca guardó el sábado tú no me puedes decir a mí que ella no entonces ella no va a estar salva dice aquí Hechos 17 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta qué ahora manda todos los hombres en todo lugar a que se qué familia Dios enseña la Biblia que va a juzgar a cada uno de acuerdo al conocimiento que tuvo y a la obediencia a ese conocimiento ¿están conmigo? así que usted no se tiene que preocupar por su familiar que quizás nunca guardó el sábado porque nunca supo de él Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo a lo que sabía ¿están conmigo? y usted tiene que ser tranquilo porque Dios es un juez justo ¿amén? pero Dios no le está hablando a los muertos hoy Dios te está hablando a ti Dios te está traído aquí en esta noche para decirte así como otros no conocían esta verdad tan linda no conocían de mi cuanto mandamiento yo te traje aquí en esta noche porque yo quiero que tú sepas que yo te amo y yo quiero que tú te goces y te deleites en guardar mi séptimo día mi día de reposo ¿cuántos dicen amén? y el argumento más difícil es este Carlos yo trabajo los sábados este es el más difícil Carlos yo trabajo los sábados y yo trabajo los sábados y Dios Dios no va a querer que yo deje de trabajar Dios no va a querer que yo deje de alimentar a mi familia Dios no va a querer que yo deje de hacer eso claro que no porque Dios es bueno en gran manera amén pero mire lo que dice la palabra de Dios Deuteronomio capítulo 11 13 y 15 ¿qué dice ahí? sí condicional o incondicional condicional si obedeces mis mandamientos que te ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Dios te dice si tú obedeces mis mandamientos si obedeces ¿qué? entonces Él te dará vuestra lluvia a nuestra tierra la lluvia a su tiempo para que recojas tu grano tu mosto y tu aceite y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás si usted trabaja en campo o en agricultura usted sabe exactamente lo que está diciendo ahí porque si no llueve no se come ¿qué está diciendo el Señor? si tú me eres fiel si tú me pones a mí y me honras a mí por encima de todo yo te voy a dar todo lo que tú y tu familia necesitan tú honrame a mí y ponme a mí primero porque yo soy el dueño de todo y por eso dice en Salmos 37-25 joven fui y he envejecido y nunca he visto ¿qué? justo desamparado ni a sus hijos ¿qué qué? ¿es difícil? si es difícil pero cuando ponemos nuestra fidelidad a Dios primero Dios nos dice usted ponme a mí primero se me fiel y yo me encargo de las consecuencias a ver si yo no te voy a abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sobreabundantes sobre ti y voy a terminar con este versículo porque dice que en el futuro en la nueva Jerusalén en el cielo en el cielo nuevo y la tierra nueva ¿cuántos han leído sobre eso? mire lo que dice aquí Isaías 66-22 y 23 porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago pregunte ¿estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva? no todavía ¿verdad? mismo cascarón viejo esta tierra esto es una promesa futura Dios que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva ¿y qué va a pasar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? que yo hago permanecerán delante de mí dice el Señor y de mes en mes ¿y de qué? y de sábado en sábado vendrán ¿cuántos? adorar delante de mí dice el Señor según el Señor dice ahí por el resto de la eternidad estaremos cada sábado viniendo a la presencia de Dios a darle gloria por ser nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios ahora le hago una pregunta el sábado se estableció en la creación con nuestros primeros padres los hebreos por lo menos lo tenían ahí lo guardaban los fieles ¿verdad? Cristo los guardó los apóstoles los guardó y durante en el cielo nuevo y en la tierra nueva por el resto de la eternidad estaremos cada sábado guardando y conmemorando y celebrando como todavía se está haciendo pero hoy no hay que guardar el sábado eso no importa le hago una pregunta ¿eso tiene sentido? ¿será que Dios cambió su plan? de ninguna manera Dios no cambia su plan familia es el mismo plan desde el principio y será el plan de él por el resto de la eternidad que el séptimo día es su día santo y se lo demos y se lo dediquemos ¿cuántos dicen amén? familia ¿cuál es el estándar? el fundamento el principio de nuestra vida cristiana ¿es lo que digo yo? ¿es lo que dice un ministro? ¿es lo que dice un sacerdote? ¿es lo que dice el internet? ¿lo que dice un libro? no el estándar para toda nuestra creencia si somos hijos de Dios es que la palabra de Dios primero y por encima de todo ¿están conmigo? y usted quizás está aquí sentado en esta noche o nos está viendo y está diciendo ay es que la gente se va a burlar de mí es que se van a reír de mí no se preocupe que va a pasar la gente le van a empezar a decir un montón de cosas pero usted puede descansar tranquilamente en que usted tiene en sus manos así dice el Señor Dios usted no tiene que ponerse a debatir ni pelear con nadie usted lo que tiene que hacer es decirle mire si usted me busca en esta Biblia donde dice el Señor que Él cambió la santidad de su séptimo día sábado a cualquier otro día entonces yo sigo lo que dice aquí pero mientras tanto aquí tengo usted déjale el león ahí y que se fajen ellos con el león amén la Biblia es quien le va a decir el león de la tribu de Judá siendo Cristo es el que va a batallar con ellos y ellos que se la arreglen con Él usted se le fiel al Señor están conmigo y le pongo este reto para terminar Dios enséñame búscame un solo versículo en la Biblia donde Dios transfirió la santidad del sábado a otro día cualquier día búscame un solo versículo este reto me lo lanzaron a mí y yo lo tomé y ahora yo se lo lanzo a ustedes búscame un solo versículo donde Cristo los apóstoles guardaron o llamaron el domingo como el día santo o día de reposo o enseñaban a otros a guardar el domingo otro día búscame un solo versículo en la Biblia donde dice que la gracia de Dios concede libertad para violar la ley moral de Dios sus diez mandamientos en tablas de piedra búscame un solo versículo donde dice que el domingo es el día del Señor familia yo voy a cumplir nueve años en estos caminos y me he estudiado la Biblia de esquina a esquina tratando de probar esto antes de que yo entendiera cuál es el día del Señor amén y nueve años llevo desde que comprendí la verdad y sabe que no he encontrado ningún versículo porque no existe no existe esto es un cualquier otro día que se le llama el día del Señor guardarlo es un mandato de los hombres por eso nos dice el apocalipsis temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorará aquel que que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas en el tiempo del fin hay un llamado a restaurar la adoración a Dios como el creador de los cielos y de la tierra y cómo es que se hace eso guardando su séptimo día sábado amén Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando él murió en la cruz del Calvario dejó Cristo de ser nuestro creador no entonces por qué dejamos de adorarlo como el creador en su séptimo día familia la cruz enseña que los mandamientos de Dios están más en pie que nunca y nuestro Señor es el ejemplo el cual debemos seguir para toda cosa amén para todo nuestro camino y por eso Cristo te dice Juan 14 15 si me amas nueve mandamientos nada más diez mandamientos amén cuántos quieren decirle al Señor yo te amo cuántos quieren decirle gracias Señor por haber muerto por mí pero antes de eso voy a hacer un llamado amén un llamado a aquellas personas que quizás están aquí en esta noche quizás usted vino aquí y usted nunca en su vida había escuchado este asunto del sábado o quizás usted está aquí en esta noche y lo había escuchado y le habían hablado pero lo había ignorado y hoy viniste en esta noche y viste bíblicamente hablando que el séptimo día del Señor su día santo es su sábado y yo quiero hacer un llamado a esas personas que están aquí con nosotros el Señor te está llamando el Señor te muestra la verdad por medio de su palabra será que hay alguien en esta noche que quiere decir yo quiero guardar el séptimo día sábado alguien que por primera vez quiere decir yo no conocía esta verdad tan increíble yo no conocía no comprendía la inmensidad de este mandamiento yo quiero decirle Señor Señor yo quiero serte fiel en esta noche yo quiero guardar tu séptimo día sábado o sea que hay alguien que se quiere poner en pie en esta mañana en esta noche y decir yo quiero darle la oportunidad gloria a Dios gloria a Dios ven aquí al frente mi hermano hay alguien más que quiere unirse y decirle al Señor Señor yo reconozco que tu séptimo día es el día del Señor es tu día santo el sábado y yo quiero honrarlo yo quiero guardarlo yo no lo hacía lo había puesto a un lado lo había olvidado quizás conocías del sábado y te habías olvidado de él y ahora estás regresando y quieres volver a restaurar esa relación con Cristo hay alguien en esta noche que quiere ponerse en pie al igual que este joven a decir yo también quiero reconocerlo yo también quiero guardar el séptimo día sábado perdóname Señor yo no sabía pero hoy conozco la verdad y yo quiero caminar con Cristo hay alguien más que quiere ponerse en pie en esta noche alguien que quizás no lo sabía o alguien que se ha olvidado que ha puesto el día del Señor al lado y quiere decirle hoy al Señor Señor aquí estoy quiero serte fiel quiero guardar tus mandamientos especialmente el que dice acuérdate de que yo soy tu creador hay alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor ponte en pie no tengas miedo lo que vamos a hacer es orar por ti como este joven que en esta noche ha tomado esa decisión cuando dicen amén hay alguien más que quiere ponerse en pie alguien más que quiere unirse por favor gloria a Dios gloria a Dios hay alguien más que quiere unirse por favor a este grupo tan especial que en esta noche esta verdad tan hermosa y tan profunda ha sido revelado y ellos han reconocido queremos guardarlo alguien más que quiere unirse a esta noche bueno yo le voy a pedir al pastor al pastor Robert Ruiz que haga una oración por estas dos personas ¿cuántos dicen amén? hay alguien más que quiere unirse a este grupo mientras el pastor esté orando únese aquí no se preocupe no tenga miedo lo que queremos es orar por ti ¿sabes por qué? porque ahora el diablo te va a hacer la guerra ahora el diablo dice yo lo tenía bien pero ahora el diablo no quiere y por eso nosotros necesitamos orar con usted ¿por qué? porque la familia de Dios está aquí amén juntos vamos a ayudar y apoyar ¿para qué? para que el enemigo no desanime a seguir las verdades tan profundas y tan gozosas amén gracias familia por estar con nosotros en esta noche los que nos están viendo y le pido al pastor que ore con ellos aquí por esta decisión tan importante claro que sí antes de orar quiero decirles que están invitados este sábado para adorar con nosotros desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 12 estamos reunidos aquí adorando a Dios y este sábado tenemos almuerzo no solamente para los miembros de nuestra iglesia sino para todos nuestros invitados especiales quiero decirles que ya los arreglos del almuerzo están hechos así que este sábado te invitamos para que adores con nosotros juntos a nuestro los que puedan acompañarme pueden estar de rodillas y vamos a orar sé que hay más que están allí batallando en sus corazones pero la victoria es de Cristo es de nuestro espíritu así que este sábado estás invitado vamos a orar señor y padre queremos darle gracias por la decisión de estas dos personas que han escuchado su voz han recibido la verdad del sábado porque han entendido al señor del sábado al que lo creó y pedimos para que sus ángeles poderosos los cuiden y los guarden que ellos al ponerse de pie y estar aquí junto a nosotros están diciendo señor creemos a tu palabra y queremos someternos para hacer tu voluntad así que rogamos una bendición especial para ellos una guardia especial de sus ángeles también sabemos que allí en los corazones de algunos hay luchas hay algunos que querían ponerse de pie y estaban luchando ahí rogamos por ellos también en esta hora que este próximo sábado que vamos a tener esa fiesta espiritual que es la iglesia ellos puedan llegar y unirse junto a nosotros para adorar al creador del cielo de la tierra del mar y de todas las cosas bendiga a su iglesia en esta noche bendiga a cada familia aquí representada padre bendiga a aquellos que se han de unir a la iglesia a través de estos seminarios de apocalipsis porque su iglesia sigue marchando y predicando y solo se detiene para bautizar así que en esta hora rogamos la bendición del padre la intercesión del hijo y la conducción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús oramos amén y amén recuerden mañana a que hora vamos a estar aquí el pastor el pastor Muñoz me dijo 7 y 30 pero no es 7 y 30 7 y 15 empieza el servicio de canto después tenemos los regalos o las cápsulas de salud y ya las 7 y 40 por ahí estamos entregándole los micrófonos para que él pueda presentar la palabra así que queremos que cada uno de ustedes mañana a 7 y 15 y aquí para que empecemos con nuestro servicio y les esperamos hagan planes para que este sábado usted esté aquí con nosotros desde las 9 y 30 y usted vea como nosotros conforme a la palabra de Dios guardamos ese sábado es una fiesta especial una fiesta especial y es es otra cosa usted tiene que vivirlo yo le puedo decir y el conferenciante le puede decir pero si usted no lo vive por usted mismo usted no va a saber de que le estamos hablando que la bendición de nuestro padre les acompañe en esta noche le puede decir que la bendición es una fiesta y el conferenciante y el conferenciante es una fiesta y el conferenciante Gracias.